¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos al curso de Vital. Yo soy Olvide y en este episodio vamos a aprender sobre la pestaña de avanzadas, las funciones avanzadas de Vital, que es la última pestaña que nos hacía falta. Ok, tenemos dos secciones, básicamente es la de aquí arriba que tiene que ver con los osciladores y la parte de aquí abajo que son funciones en general. Cada una de estas opciones, de la de los osciladores, está para cada uno de los osciladores. Por ejemplo, si yo enciendo el oscilador 2, entonces se habilita esta segunda sección, se habilito el oscilador 3, entonces se habilita esta sección. Los controles son los mismos, así que solamente vamos a fijarnos en el de los osciladores 1. Y también esta sección aparece desactivada porque solamente tiene sentido cuando utilizas el unísono. En cuanto tú pones dos voces o más, esto ya se habilita y lo puedes modificar. Tengo entonces el sonido básico y vamos a activar el unísono. Voy a poner, por ejemplo, cinco voces. Ok, y vamos a ir a la parte de avanzadas. Y primero tenemos estas dos, que es el Note Track. Cuando tú tocas las notas, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Obviamente el programa va siguiendo la nota que tú estás oprimiendo y te la da. Pero si yo apago el Note Track, significaría que este oscilador ya no va a estar siguiendo la nota que tú oprimes, sino que sin importar lo que tú oprimas, siempre va a generar el mismo sonido. Esto de repente tiene sentido cuando estás sintetizando alguna percusión o cuando estás haciendo alguna capa que quieres que se mantenga igual, mientras las otras sí son tonales. Luego tenemos este otro que dice de High Rest Web Table. Simplemente es para poder que los web tables, algunas de sus transiciones sean un poquito más suaves y se sientan como que de mayor calidad, que no tengan como que algunos clics o ruidos medio raros. Luego tenemos aquí este que nos va a servir para seleccionar los diferentes tipos de cálculo para el unísono. Antes de eso, cuando yo pongo un unísono, lo que está pasando es que duplico voces y cada una de esas voces está siendo desafinada, hacia arriba o hacia abajo, cierta cantidad de semitonos. Cuando de forma predeterminada yo pongo el unísono al máximo, aquí pueden ver el Detune Range, lo que va a pasar es que las voces más desafinadas lo están poniendo dos semitonos arriba y otras dos semitonos abajo. En cuanto yo modifico esto, yo puedo hacer que a lo mejor las voces estén hasta 48 semitonos arriba y abajo. O a lo mejor tan poquito como esto. Si quiero hacer aquí un ajuste mucho más fino, lo que pueden hacer es oprimir la tecla Control, que si tienen un poco más de control, valga la redundancia. Si por ejemplo aquí lo pongo en 12, significaría que la voz más desafinada estaría de hecho una octava arriba. Ok, ahí está lo que hace esta sección. Vamos a darle doble clic para regresarlo a su valor normal. Ok, ahora vamos a ver este que dice Unison. Unison Stack. Esto, como les digo, es la forma en la cual lo está calculando. El Stack es como que la cantidad de voces que está amontonando. Si yo lo cambio a otros, por ejemplo, dice Center Drop 12. Significa que la voz central, si yo lo pongo, por ejemplo, aquí tres semitonos, perdón, tres voces, significaría que la voz del centro la estoy bajando una octava. Si le pongo Center Drop 24, la voz central la estoy bajando dos octavas. Está de hecho ya tan grave que ya no se escucha. Fíjense, esta es mi frecuencia central. Un octavo abajo. Dos abajo. Ok, luego si nos vamos a octavas, como el nombre lo dice, la desafinación es en octavas. Ok, luego vamos a ver los siguientes modos. Los siguientes están interesantes. Bueno, tenemos dos octavas. Lo cual es todavía mucho más rango del que ya teníamos. Ok, y luego lo que tenemos aquí es este que dice Power Chord. Un Power Chord es tocar la quinta. Esto lo explico en mi curso de Udemy. Es mi nuevo curso de teoría musical que está en la página allbytemusic.com. Entonces lo voy a dejar por aquí arriba a la derecha si lo quieren checar. Y tocan ustedes una nota. Voy a dejarlo menos desafinado. De hecho ahí lo pueden escuchar. Cuando tengo tres voces, esto suena como si estuviera haciendo la quinta. Suena exactamente igual esto. Aquí si en este caso yo estuviera tocando Do y Sol. Aquí también hace el Power Chord o la quinta. Solo que lo hace con una sola nota. No tengo que hacer ningún acorde. Y bueno, es el Power Chord. Luego el Power Chord por dos. Básicamente lo está subiendo una octava. Las voces, el conteo de voces. Luego tenemos aquí este que nos va a hacer un acorde mayor. Este me va a hacer un acorde menor. Ok, suena bastante interesante. Luego tenemos los armónicos. Es decir, que solamente me va a estar creando copias en los armónicos. Esto es parte de la teoría de la síntesis aditiva. Que es parte del curso de diseño de sonido. Por aquí arriba a la derecha. Solo que son los armónicos pares. Y el siguiente son los armónicos nones. Ok, de hecho se puede ver aquí abajo el componente de los armónicos. Ok, y volvemos otra vez a comenzar con el Unison. Luego tenemos aquí el resto de los controles. Este dice Unison Blend. Ok, si se dan cuenta simplemente es como que la cantidad de Unison que nosotros le estamos mezclando al sonido. Como si estuviéramos controlando el Dry y el Wet. Luego tenemos el Estéreo del Unison de este oscilador. Lo podemos hacer monofónico. O lo dejamos estéreo. Se parece mucho a lo que vimos acá abajo. La parte de voces. La diferencia es que este lo aplica para todo el sonido. Y este es únicamente para este oscilador. Para el oscilador número uno. Los demás los podría dejar en estéreo. Si es que así quiero. Ahora estos está bastante interesante. Porque estos tienen que ver con las modulaciones que nosotros tengamos aplicadas. Voy a seleccionar un Web Table. Porque este solamente es una forma de onda. Por ejemplo este. Brown Noise. Muy bien. Y me voy a ir a la parte de avanzada. Tengo ahí mi Unison. Ahí está. Muy bien. El Table Spread lo que va a pasar es que para cada una de las voces. Es como si la posición del Web Table fuera ligeramente distinta. Lo cual es algo bastante interesante. Si lo hacemos poquito puede darle un toque interesante. Pero si lo exageramos. Pues bueno puede sonar muy loco. De hecho me voy a regresar a este. Que es de formas básicas. Para que vean como algunas de las voces. Cambian efectivamente. Entre las formas de onda básicas. Unas van a ser. Por ejemplo este es enoidal. Pero la siguiente va a ser triangular. Cuadrada. Y el resto de las voces. Ok. Para que vean que efectivamente. Las voces las está desplazando ligeramente. En la posición del Web Table. Luego tenemos este. Que dice Spectral Spread. Esto lo que va a hacer. Es que para lo que sea que yo tenga activo aquí. Por ejemplo. Face Disperse. Este control. Va a ser diferente. Para cada una de las voces. Yo puedo tener algo como eso. Y luego. Ahí lo podemos modificar. Voy a. Ok. Este sonido es demasiado básico. Vamos a ponerle algo más. Algo que se vea realmente. Que está cambiando. Por ejemplo eso. Y. Regresamos acá. Y pueden ver. Cada una de las voces. Tiene un valor distinto. De este. De esta modulación. Y lo mismo. Este de acá. Yo puedo seleccionar. Por ejemplo. El Zinc. Y. Esta perilla. De nueva cuenta. Para cada una de las voces. Es como si esta posición. Fuera ligeramente distinta. Así que podemos. Hacer cosas. Realmente complejas. Timbres. Que no se podrían lograr. Con cualquier otro sintetizador. Ahora vamos a ver. La parte de aquí abajo. Aquí muy simple. Tenemos una sección análisis. Vemos la forma de onda. Vemos los armónicos. Y podemos seleccionar. Diferentes calidades. La de borrador. La recomendada. Alto CPU. Ultra CPU. Aquí. Básicamente. Siempre lo van a dejar. En el 2X. A menos que su sonido. Tenga demasiados armónicos. Y empiecen a notar. Un poquito de. Aliasing. En ese caso. Tal vez. Deban de subir. Un poquito. La calidad. Pero si no. No es necesario. Si no sabes. Lo que es el aliasing. Te lo voy a dejar. Aquí arriba a la derecha. Porque es un concepto. Que debes de conocer. Luego tenemos esto. Simplemente para. Que el display. Si queremos. Que se cambie. En unidades. Semitonos o hertz. Esto no hace ninguna diferencia. En el sonido. Solamente es para la visualización. Muy bien. Y luego tenemos. Aquí esta parte. Donde nosotros podemos. Transponer el sonido completo. A lo largo del tutorial. He utilizado esta sección. Pero esto solamente. Cambia la octava. O los semitonos. Del oscilador 1. Este va a servir. Para cambiar. El de. Tonalidad. Todo el sintetizador. Todos los osciladores. Todos los efectos. Todo lo que tenga que ver. Con Transpose. Lo va a hacer. De un solo movimiento. Esto está excelente. Porque de hecho. Serum no lo tiene. Ahora vamos a ver esto. Esto es igual. Todo el sonido. Podemos hacer. Que tenga una ligera desafinación. Arriba y abajo. Un semitono arriba. Un semitono abajo. Y podemos activar. Este. El MIDI Polyphonic Expression. Que como ya les expliqué. Es esto que está aquí al lado. Si es que su controlador MIDI. Lo. Lo tiene soportado. Luego tenemos esto. Para diferentes formas. De calcular la afinación. En el curso de teoría musical. De Udemy. Explico. Cómo fue que se calcularon. Todas las notas musicales. Cuál fue la relación matemática. Entre ellas. Y aquí. Lo que hacemos. Es que. Perdón. Este de aquí abajo. Que dice tuning. Tenemos algunos. Diferentes. Por ejemplo. Entre la. Pueden ver que tiene. Esta frecuencia. Pero. Yo puedo cambiarla. Por el otro. Lo voy a dejar sonando. Para que vean la diferencia. Estamos por lo visto. Como si lo alcanzan a escuchar. Es muy ligero. Estamos bajando un poquito. Unos cuantos céntimos. Estamos cambiando ligeramente. La frecuencia. De la nota fundamental. Que es la central. 440. 440 hertz. Y bueno. Aquí lo estamos moviendo un poquito. Aquí. Es otro poco. Y este es otro tipo igual de. De afinación. De hecho. El pitagoreano. Y el de faul. Suenan casi idénticos. Aquí donde te llegas a dar cuenta. Es cuando haces el acorde. Porque como las notas. Tienen diferente base matemática. Suenan diferente. Este por ejemplo. Aquí no hay movimiento. Y en el default sigue. Ok. Solamente son. Ligeras diferencias. La verdad es que. Tampoco es como que esto. Lo tengan que mover mucho. Y aquí tenemos. Que es lo que va a pasar. Con las voces. En el momento. En el que nosotros. Hemos superado la polifonía. Voy a ponerle una polifonía. De dos. Por ejemplo. Aquí. El predeterminado. Es kill. Es decir. Que la voz. La está borrando por completo. Entonces yo tengo. Una. Dos. Y todas las voces adicionales. Por ejemplo. Ya toqué muchas notas. Si yo empiezo. Otra vez a quitar. En el mismo orden. En el que las puse. Si se dan cuenta. Fui quitando algunas. Y ya no volvieron a aparecer. ¿Por qué? Porque fue kill. Es decir. Lo quitó por completo. En cambio. Si yo le pongo. Steel. Significa robar. Ahora los empiezo otra vez. A quitar en el mismo orden. Vuelven a aparecer. Ok. Esta es la diferencia. Aquí. Pues. Bueno. Tampoco es como que. Vaya a ser una gran diferencia. En su sonido. Solamente es. Una opción más. Una opción más. Si trabajan mucho. Con sonidos monofónicos. O de pocas voces. Luego tenemos igual. Este. La prioridad de las notas. Igual. Que es lo que pasa. Cuando estoy superando. La cantidad de voces. Aquí. El round robin. Lo que hace. Es que lo está. Como que lo está redondeando. Está tomando. Algunas de las voces. Las más importantes. Las últimas que oprimimos. De hecho. Ok. Pero bueno. Va a quedar más claro. Cuando veamos los otros modos. Por ejemplo. Newest. Si yo pongo en este orden. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y sigo sumando. Le va dando prioridad. A las nuevas notas. Que yo estoy oprimiendo. Y las que. Toqué. Primero. Por ejemplo. Aquí. Do. Si se dan cuenta. Lo destruyó. Por completo. Ya no lo escucho. Está dando prioridad. A la nueva nota. Que estoy oprimiendo. Y regresamos otra vez. Y en cambio. Si yo le pongo. Oldest. Ahora yo toco el do de abajo. Ya tengo dos voces. Cuando yo trato de oprimir. Nuevas. Ya no suenan. Porque ya tengo dos voces sonando. Y yo le dije. Que van a tener prioridad. Las notas que sonaron antes. Las más viejas. Ok. Es un modo diferente. Luego aquí. El highest y el lowest. Aquí. Es. Poquito parecido. Solo que en lugar del orden. En el que los fui oprimiendo. Es. Si están hacia arriba. O hacia abajo de la octava. Otra vez tengo. Uno y dos. Y aquí dice que le va a dar prioridad. A las notas más altas. O sea que si mi nueva nota. Está por debajo. No le está haciendo caso. En cambio. Le va a hacer caso. A las que están por encima. Las que están highest. Están arriba. Y aquí. Es al revés. Una nota nueva. Ya tengo dos voces. La tercera. Ya no la reproduce. Está por arriba. Pero no le da prioridad. Si no las que están por abajo. Ok. Son algunos modos. Solamente les repito. Esto hace sentido. Si están utilizando. Conteo de polifonía baja. O un sonido monofónico. Monofónico. Pero bueno. Esas son todas las opciones. Que tenemos. En la parte de la pestaña. De avanzados. Ahora sí. Lo que nos queda. Es crear. Lo más avanzado de todo. Crear nuestros propios web tables. Para hacer ahora sí. Sonidos interesantes. Guardar los presets. Y vamos a comenzar. Con la parte práctica. No te lo puedes perder. Por eso suscríbete. Activa la campana de notificaciones. Porque si no la activas. Es como si no estuvieras suscrito. Si quieres que mezclo. Masterize alguna de tus canciones. Te puedes poner en contacto conmigo. En mi página oficial. AllByteMusic.com Donde está toda la información. De mis servicios. Samples. Presets. Plantillas. Selección de equipo. Para tu home studio. Mi nuevo curso de teoría musical. Y mucho más. Eso sería todo por este video. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete!